Cuando el es un barro, me roba los demás El de los maquillones, solo el de sí que te Yo le dije que por él es un amor Pero tierra está mal, no importa menos El de los maquillones, yo soy el de los maquillones El de los maquillones, yo soy el de los maquillones El de los maquillones El de los maquillones, yo soy el de los maquillones El de los maquillones, yo soy el de los maquillones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!